Mi amor, qué bonita la película, ¿verdad? Sí Se parece a la historia de nosotros ¿Te acuerdas cuando me conocimos? Ya, ya, lastimosamente, pero bueno Hace mucho tiempo ¿Tú me quieres? Sí, muchísimo Esa película trata, parece así Como los siete años que llevamos juntos ¿Ah? Si yo me llamo a irte a la casa, ¿tú qué haces, mi amor? Yo te sigo ¿Sí que? Sí ¿Tanto si me quieres? No, pero no por eso Sino para ver que llegues a tu destino No vuelvas ¿Qué? ¿Qué?